Ven, ven. Ven acá. Ven, ven. Ven pues, saltar. Salte. Eso. Ay, ay, ay. Salte. 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 Hop, hop. Ya. Eso. Ves que es profundo. Mucha mujer. Ven. Ven aquí, ven. Ven aquí, perro de aguas. No quiere. No quiere. Ay, ven, ven, ven. Ay, que ni calentín se la guarda. Te pasan bien. Ya está. Ven, ven, ven. Ven aquí de acá. Ven, ven. Ven. Ven pues. Ven. Ven aquí.